El concejal Obert Torres del Grupo Significativo de Ciudadanos Alianza por Barranca Bermeja, ponente del proyecto de acuerdo 010 de este año, le dijo a Enlace Noticias que dio ponencia favorable a dicha iniciativa. Sí, hay una iniciativa presentada por 11 concejales donde se deroga el artículo 44 del acuerdo 038 del 2017. Ese artículo 44 es donde el consejo el año pasado le dio una facultad al gobierno donde ellos podían hacer traslados presupuestales en lo que tiene que ver inversión, funcionamiento y la deuda pública. Hoy en el primer debate ya en comisión fue aprobado dicho proyecto de acuerdo, nosotros nos estamos rigiendo al artículo 313 de la Constitución Nacional en su número 5. Esos son atribuciones propiamente del consejo municipal, por lo tanto hoy se derogó en primer debate ese artículo 44 del acuerdo 038. De aprobarse este proyecto de acuerdo todos los traslados presupuestales de la administración central deberán tener la aprobación del consejo. Eso significa que tan pronto lo apruebe la plenaria en pleno, el gobierno municipal cada vez que vaya a hacer un movimiento presupuestal de inversión, de funcionamiento o a la deuda pública, tiene que venir al consejo y decirle, presentar un proyecto de acuerdo y decirle vamos a hacer un traslado presupuestal y el consejo toma la decisión si le aprueba o no le aprueba dicho recurso. El gobierno abusó de esa facultad. Sí, nosotros, por eso se le hizo un control político a la Secretaría de Hacienda, porque él le está dando mal uso a esa herramienta. Yo le quiero hacer una trazabilidad sobre el tema. En el 2016 hicieron de traslado presupuestal más de 253 mil millones de pesos. En el año 2017 hicieron un traslado presupuestal de más de 192 mil millones de pesos y a la fecha llevan más de 46 mil millones de pesos en traslado presupuestal. Eso significa que no hay una planificación y están violando también el principio de planeación y todo lo que tiene que ver con los instrumentos del POAI, del marco fiscal a mediano plazo y el mismo presupuesto municipal. Según el corporado Torres, el gobierno municipal habría utilizado estas facultades para hacer traslados millonarios.